Flor y Canto presenta Y nada menos que por el Señor Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Palabra de vida De el Santo Evangelio según San Juan Capítulo 13, versículos del 1 al 15 Antes de la fiesta de Pascua Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo En el transcurso de la cena Cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón La idea de entregarlo Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas Y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía Se levantó de la mesa Se quitó el manto Y tomando una toalla Se la ciñó Luego echó agua en una jofaina Y se puso a lavar los pies a los discípulos Y a secárselos con la toalla que se había ceñido Cuando llegó a Simón Pedro Este le dijo Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora Pero lo comprenderás más tarde Pedro le dijo Tú no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó Si no te lavo Si no te lavo No tendrás parte conmigo Entonces le dijo Simón Pedro En ese caso no solo los pies Sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies Porque todo él está limpio Y ustedes están limpios Aunque no todos Como sabía quién lo iba a entregar Por eso dijo No todos están limpios Cuando acabó de lavarles los pies Se puso otra vez el manto Volvió a la mesa y les dijo ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor Y dicen bien ¿Por qué lo soy? Pues si yo que soy el maestro y el señor Les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies Los unos a los otros Les he dado ejemplo Para que lo que yo he hecho con ustedes También ustedes lo hagan Palabra del señor Gloria a ti señor Jesús Queridos hermanos Estamos ya en el jueves santo Estamos en el corazón De la semana santa Y sabemos que nuestra liturgia Queda muy embellecida en estos días Por elementos que son novedosos Que normalmente no se hacen Hoy por ejemplo De las cosas que llaman más la atención Es el lavatorio de pies Y también ese monumento que se pone Donde adoramos al señor Jesús Y recordamos las horas en las que Él estuvo en el huerto de los olivos Y algo O el tiempo que pasó De una casa a otra La de Lodes La de Caifás Para ser juzgado Pero yo he dicho que Estamos en una cena de amor Hemos sido invitados a una cena de amor Y es de que así comienza El fragmento De el evangelio de San Juan Habiendo amado a los suyos Hasta el extremo De tal manera que Recordamos que El evangelio de San Juan No habla de la institución De la Eucaristía Como lo hacen Lucas, Mateo y Marcos Pero si nos pone un contexto nuevo Que no aparece en nosotros evangelistas El señor Jesús Lavando los pies a sus apóstoles Es interesante Que lo hace como un gesto de amor Y de servicio Yo no sé si te has puesto a pensar Que cada vez que vas a misa El señor te lava los pies Mucha gente No se da cuenta No lo percibe Simplemente dice Vine a misa y me sentí La Eucaristía es una cena Es el momento En donde el señor Jesús De manera incruenta Se ofrece a nosotros E instituye el sacramento De la Eucaristía Con ello Instituye El sacramento Del ministerio sacerdotal Hagan esto En memoria mía Le dirá a los apóstoles Que la acompañan También como hemos visto El señor Lava los pies Nos limpia Nos sale Nos purifica Nos da muestra De servicio Y cada uno De nosotros Entonces Tendríamos que Reconocer Y pedirle al señor Ahora que tenemos La oportunidad De reflexionar Sobre estos diversos Elementos Que se dan En la última cena Nosotros Lo actualicemos Cada vez que Participamos En la mesa Agradezco Queridos hermanos Los mensajes Que nos envían Un saludo Para todos Pero en especial Ricardo Moreno Nos decía Que el 3 de abril Hace unos días Pues Su mamá Cumplió años También Mando saludos Alfredo El esposo De Vicky Me han dicho Que lo han operado Desde Villa Del Carbón Nos habla O nos envió Un mensaje Guerrero Cruz Y Alicia Álvarez Que nos pide Por su hijo Yo insisto Tomo en cuenta Todas las Peticiones Que hacen ustedes Ciertamente No puedo decir Todas Pero También Everardo Cárdenas Estrada Que Nos pide Por María Collado O por Elizabeth Rodríguez Que nos pide También por su salud Dice Hace 3 años Que no me enfermaba Y por la familia Vargas Ramírez Lupita Morán De La Vega También le mandamos Saludo Decían que había Tenido COVID Ella acaba de cumplir 80 años Seguramente que algunos Lo recuerdan Pero no Afortunadamente fue Neumonía Y va saliendo Adelante Y Néstor Jiménez Velázquez Él Desde Pachuca Desde Hidalgo Nos pide por la salud De los padres Tomás Roque Ruiz Y el padre Marco Que están enfermos Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero Participemos Con profunda alegría De la cena De amor A la que el Señor Jesús Nos invita siempre En particular Hoy Jueves Santo El Señor Está contigo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Amén